Ellos deberían ser los perros, un poquito más perros Ellos deberían ser los perros, deberían ser ellos, un poquito más perros ¿Qué tal si ellos fueran un poquito más honestos que dijeran lo que sienten, sin prejuicios, sin pretextos? Deberían ser ellos, deberían ser los perros, deberían ser ellos Ellos deberían ser los perros, deberían ser ellos, un poquito más perros Como dice el dicho, querer es poder, y si ellos quieren lo pueden hacer Aprender a obedecer y hacerle todo ¡Pero señores! ¡Los grandes! El día de hoy, aquí en el set, se paró la música, póngame la de No, no saben, es que esta canción, yo lo bailo, no, como no tienen idea Esta canción, ahí me sale, pero ven ¡Los grandes! ¿Qué tal si ellos fueran un poquito más honestos que dijeran lo que sienten, sin pretextos?